¡Oh, mamá! ¡Estoy en casa! ¡Mamá! ¡Oh, no! También te extrañé. ¡Te quiero, mami! ¡Ew! ¡Wheel! ¡Te encontraré! ¡Oh! ¡Eso es tan peligroso! ¡Wheel! ¿Qué está pasando? Creo que necesito relajarme. ¡Me voy de vacaciones! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Juguemos! ¿Ah? ¿Ah? ¡Oh! ¡Ah! ¡Jejeje! 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 ¡Brócoli! ¡Papi! ¡Debes comer alimentos saludables! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Jejeje! 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 ¡No puedo escucharlos! ¡Te atrapé! ¡Hora de comer, cariño! ¡No, no, no! ¡Abre la boca! ¡Buena, niña! ¡Una más! ¡Otra! ¡Otra más! ¡Oh, cariño! ¡Estás muy sucia! ¡Mejor que antes! ¡Pardí otra vez! ¡Papá! ¿Qué ocurre? ¡Estoy muy aburrida! ¡Juega conmigo! ¡Ok! ¡Sí! ¡Gracias! ¿En serio? ¿Dónde están las baterías? ¡Espera un momento! ¡Loo! Sí, quizás un poco de agua ¡Limpia esto! ¡Limpia esto! ¡Limpia esto! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, estuvo cerca! ¡Papá! ¡Mira! ¡Oh, muy lindo, cariño! ¡Oh, esto será divertido! ¡Oh, cariño! ¿Qué pasa? ¡Papi, hay un monstruo! ¡Oh, vamos! ¡Eres una niña grande! ¡Es solo una sombra! ¡Vuelve a dormir! ¡Gracias, papi! ¡Buenas noches, cariño! ¡Oh, aléjate de mi hija! ¡Ok, lo siento! Cariño, ¿cómo tuviste? ¿Qué? ¡Papi, papi, ¿estás bien? ¿Me estás tomando el pelo? ¡Y ahora, limpia! ¿Qué ocurre? ¿Pasa que eres ahí? ¡Oh, eres tú, Hagiwagi! ¿Qué? ¡Oye, era una broma! ¡Oh, niño tonto! ¡Ya verás, hermana! ¿Qué pasa aquí? ¡Oh, me gusta! ¡Oh, me gusta! ¿Qué pasa? ¡Oye, es mi muñeca! ¡No toques mis cosas nunca más! ¡Por fin estoy solo! ¡Muy bien! ¡Juega conmigo! ¡Juega conmigo! ¡Juega conmigo! ¡Bien! ¡Lu! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¿Juegas conmigo? ¡Ah, está bien! ¡Juguemos a las escondidas! ¡Uno, dos, cuatro, cinco... ¡Tonta! ¿Dónde estás? ¡Te tengo! ¡Debo encontrar a mi hermana! ¡Sal ya, hermana! ¡Debo encontrarla! ¿Dónde está? ¡Lu! ¡Debo encontrarla! ¡Oh, no! ¿Dónde puedo esconderme? ¡Debe estar por aquí! ¡Algo está raro por aquí! ¡Ajá, mejor! ¡Escuchen todos! ¡Ayúdenme a encontrar a mi hermana! ¡Debo hacer algo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Soy el mejor super N! ¡Disculpa! ¿Has visto a mi hermana? ¡Lo perdí! ¡No! ¡No! Será una buena trampa ¡Funcionará! ¡Escucho algo! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Es Harley! ¡Sí lo estoy! ¿Me das un autógrafo, por favor? ¡Está bien! ¡Gracias! ¿Has visto a mi hermana? ¡Eres increíble! ¡Me tengo que ir! ¿Qué? ¡Ya viene! ¡Me tengo que ir! ¡Alguien estuvo aquí! ¿Pero qué? ¡El hombre araña! ¿Podemos tomarnos una selfie? ¡Claro, amigo! ¡Día araña! ¡Cielos, realmente te gusta! ¡Todo por mis fans! ¿Has visto a mi hermana? No, creo que debo irme. ¡Lu! ¿Dónde estás? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? ¡Deja! ¡Déjame! ¡No! ¡No! ¡Aléjate! ¡Era un sueño! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Sorpresa! ¡Lu! ¡Estoy tan feliz de verte! ¡Espera un minuto! ¿Qué? ¡Lo siento mucho! ¡Es para ti! ¡No! ¡No necesito eso! ¡Tengo una muñeca nueva! ¡No podrás escapar! ¡Oh, cielos! ¡Necesito más armas! ¡En realidad, más combustible! ¡La victoria será mía! ¡Tendré que limpiarlo más tarde! ¡Cariño, yo... ¡Oh! ¿Y este desorden? ¡Oh! ¡Hasta ya de juegos! ¡Vamos a la playa! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Adora tomar el sol! ¡Se siente muy bien! ¡Está bien! ¡Supongo! ¡Cariño, relájate! ¡Como sea! ¡Puedo intentarlo! ¡No está nada mal! ¡Oh! ¡Qué desagradable! ¡Tengo que limpiarlos ahora! ¡Oh! ¡Espera un momento! ¿Qué es esto? ¡Interesante! ¡Genial! ¡Esta cosa es enorme! ¡Completará mi colección! ¡Espero que encaje bien! ¡Casi! ¡Ya está! ¡Y... ¡Maravilloso! ¡Oh! ¡Wow! ¡Esta cosa va a llegar muy lejos! ¡Hasta la orilla! ¡Y por qué detenerse ahí! ¡Esto puede estirarse a cualquier parte! ¡Es como si nunca acabara! ¡Ya está! ¡Finalmente puedo lavar mis pies! ¡Increíble! ¡Ah! 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 ¡Qué pasó! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Sí! Estoy tan castigado… ¡Mi estómago! ¡Mamá! ¡Despierta, mamá! ¡Mamá! ¡Vamos! ¿Hay algún retrete por aquí? ¡Veamos! ¡Es una emergencia! ¡Espera! Si pudiera tomar prestado su teléfono… Busquemos en Google. ¿En serio? ¿Está tan lejos? ¡Ya lo tengo! ¡Que empiece la excavación! ¡La arena está muy dura! ¿Y ahora qué hago? ¡Oh! ¡Mamá seguro tiene algo aquí! ¡Oh! ¿Quién lo hubiera dicho? ¡Este lugar será perfecto! ¡Se me da bien cavar! ¡Eso sí que es un agujero! ¡Ya sé! ¡Esto tiene el tamaño perfecto! ¡¿Ves? ¡No te preocupes! ¡Está forrado de plástico! ¡Ja! ¡Ahora la parte asquerosa! ¡Será mejor que me apure! ¡¿Qué?! ¡Oh, sí! ¡Por fin! ¡Ya está! ¡Problema solucionado! ¡De vuelta en su lugar! ¡Mucho mejor! ¡No hay más! ¡Vamos por el segundo! ¡Oh! ¡Está tibio! ¡Espera! ¡Eso es! Esto es tan, ¿verdad? ¡Ve a jugar! ¡Estoy tan ambroso! ¡Eh ve a jugar! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Esta arena hasta que arde! ¡Ah! a fin gracias por la ayuda mamá pero espera problema resuelto tenía sed de todos modos estos son los accesorios perfectos tengo que aplastarlas el ajuste perfecto unas sandalias de plástico ya no duele a caminar se pondrán a la moda y seré una influencia cuidado mundo el agua está genial podría este día ser más perfecto esa es mamá tengo un plan este chico creo que tengo algo aquí es hora de vengarse prepárate fin toma eso hola aquí viene otra los cielos tiburón salgan del agua no te metas con mami está bien adiós voy a darme un chapuzón diviértete mamá dejó el teléfono qué es esto no puedo ver nada no veo nada o si necesito un poco de sombra mi toalla favorita oye qué es esto una caja vacía ya no te necesito mira este truco lo mejor es un cúter tada muy bien vamos a probarlo me queda perfecto y por fin puedo ver la pantalla esta parte es mi favorita tira muy bien tira muy bien tira muy bien dame mi teléfono m 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 ¡Wow! ¡Eso parece genial! ¿Qué habrá debajo? ¡Me dolió! ¡Por supuesto! ¡Aquí vamos! ¡Seguro que mamá tiene algo! ¡Espera! ¡Bueno! ¿Dónde está? ¡Mamá! ¿Puedo...? ¿Dónde está? ¿Esa chica tiene una pala? ¡Claro que sí! ¡La necesito! ¡Hola! ¿Me prestas tu pala? ¡Qué malo! ¡Ya sé! ¡Todo tiene un precio! ¡A los niños les encantan los dulces! ¿Quieres un poco? ¡Es un dulce! ¡Está cubierto de arena! ¡Como nuevo! ¿Ves? ¡Está bien! ¡Gracias! ¡No puedo creer que haya funcionado! ¡Tengo trabajo por delante! ¡Más vale que encuentre un tesoro! ¡Mira este cofre! ¡Wow! ¡Un globo! ¡Sí! ¡No necesito esto! ¡Soy rica! ¡Wow! ¡Hora de llenarla! ¡Necesito arena! ¡Solo un puñado! ¡Esto va a ser épico! ¡Adentro! ¡Ah! ¡Un poco turbia! ¡Hora de probar mi truco! ¡Lo vi en un TikTok! ¡Wow! ¡Se está llenando rápido! ¡Ya está! ¡Ahora parece algo mágico! ¡Y es muy divertido aplastarlo! ¡Podría hacer esto todo el día! ¡Es tan divertido! ¡Mamá! ¡Mira! ¡Por fin soy rica! ¡Mamá! ¡Mira! ¡Wow! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡Ah y sus peleas. ¡Mamá! ¡Mira! ¡Espera! ¡Mis patos! ¡Noooo! ¡Mis patitos se han ido! Debería rescatarlos. ¡Esta agua está helada! ¡Wow! Apuesto a que mamá trajo algo. ¿Dónde está? ¡Ey! ¡Basta! ¡Inútil! ¡Nah! ¡Wow! ¡Pero no! ¡Justo lo que buscaba! ¡Wow! ¡Maravilloso! Esto debería funcionar. ¡Veamos! ¡No! Lo intentaré de nuevo. ¡No! ¿En serio? ¡Estupida harina! ¿Por qué no funciona? ¡Espera un momento! ¡Tengo una idea! Necesito arena seca y también la piel húmeda. ¡Ya está! ¡Espolvoreamos arena seca y presionamos! ¡Que funcione, que funcione! ¡Puedo hacerlo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Quedó! ¡Oye! ¡Eso es lo que he dicho! ¡No! ¡No! ¡El toque final! ¡Cariño! ¡Hora de irse a casa! ¡No! ¡No puedo dejar mis castillos! ¡Oh! ¡Niño! ¡No puedo irme ahora! ¡No! ¡No! ¡Despírate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ya estamos en casa! ¡Hora de ir a la escuela! ¡Oh! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Supongo que no tengo otra opción! ¡Mmm! ¡Supongo que se acabó el día de playa! ¡Leamos algo! ¡Dame esa caja! ¡Seguro! ¡Oh, Dios! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Oh, cielos! ¡Eres el mejor perro de todos! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó? Mamá, este perro me salvó. ¿Podemos adoptarlo? Por supuesto ¡Oh, déjenme salir! ¿Qué quieres? Estábamos afuera Pero mi vejiga dice lo contrario Déjame traerte algunos juguetes ¡Oh, ya no aguanto más! ¡Estoy de vuelta! ¡Oh, las consecuencias! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué voy a hacer? ¡Me voy a la playa! Ahora vamos a buscar dulces ¡Entra, chico! ¡Hay que salir de aquí! ¡No! ¡Te enseñaré! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Quieto ahí! ¡Y traje una bata especial para ti! ¡Y champús! ¡No! Tiene que estar bromeando Vamos, chico ¡Túmalos! Amigo, no puedo darme una ducha solo ¿Qué? ¿No quieres ducharte? ¿Quieres que te acompañe? ¡Mamá dijo que nos laváramos! ¡No! ¡Necesitas algo de... ¡Lo haré! ¡Ella sabe lo que hace! ¡Yo también quiero un poco de eso! ¡Vaya! ¡No me veo tan estúpido! Disfruta de su comida ¿Qué pasa, chico? ¿Tienes miedo de un pequeño plato de gato? Chicos, vamos, siéntate a mi lado Ser llevado a lugares se siente fantástico Entonces, Blake, esta es tu habitación ¡Adelante! Esto está muy cómodo Me podría quedar dormido en cualquier momento Necesito dormir ¿Blake? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Oh, estos sueños se están saliendo de control Mejor voy a descansar un poco ¡Blake! Pobre cosita No puedo dejarte así Déjame arreglar esto ¡Perfecto! Esta mujer piensa en todo ¡Oh! Bebí mucha agua hoy ¡Oh! ¡Oh! Esto se siente bien ¡Ok! A dormir un poco Blake, es hora de refrescarse No necesito esto No soy humano Tengo derechos de perro, ¿de acuerdo? No puedes traerme aquí Solo... ¿Qué es esto? ¿Qué pasó, chico? Quiero irme y necesito ir al baño Oh, ¿quieres ir a cortarte el pelo? Sí quieres, ¿verdad? Tú no entiendes nada, ¿verdad? ¿Dónde estás? No te preocupes, estoy aquí ¡Oh, qué hermoso! ¿Quién eres tú? ¡Ten cuidado con eso! ¡Asombroso! Son cinco dólares Bueno, te lo mereces ¡Ey! 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 ¡Buenos días, Blake! ¡Wow! ¡Nunca me despierto tan temprano! ¡Vamos, Blake! ¡Vámonos! ¡Arriba, arriba! ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Necesito encontrarlos! ¡Señorita, señorita, su hijo se ha ido! No te preocupes, Blake lo despertó. ¡Buenos días! Está bien, entonces. Voy a hacer el desayuno. No hay necesidad. ¿Qué? No se moleste, Blake hizo el desayuno. ¡Wow! ¿No es eso agradable? Este es mi trabajo. No puedes hacerlo mejor que yo. Conozco tu debilidad. ¡Ah! ¡Esto no es lo que quise decir! ¡Esto es lo que quise decir! Esto debería funcionar. ¿Esto es un regalo? ¡Cuántas delicias! Así que eres el favorito, ¿eh? ¡Ups! ¿Está loca, señora? ¿Por qué haría eso? ¿Qué pasó aquí? ¡Blake! ¿Qué hiciste? ¿Blake? No fui yo, fue ella. Veamos quién miente. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Estás despedida! ¡No pagaré por eso! ¿Te gusta este? ¡Oh, tal vez este! Chicos, estoy cansado de esto. ¡No he estado afuera por mucho tiempo! ¡El gesto! ¿A dónde va? ¡Blake, no! ¡Aquí estás! ¿Qué estás haciendo con él? ¡Encontraste a mi perro! ¡Sí! ¡Sí, fui yo! ¡Yo lo encontré! ¡Ahora no, Leo! ¡Invítala a salir! ¡Oh, sí, sí! ¿Te gustaría dar un paseo? ¿Qué acaso se van a ir sin mí? ¡Espérenme, chicos! ¡Oh, las acciones de Lala Salchichas han bajado su precio! ¡Blake! ¡Blake! ¡Ah, ahí estás! ¡Mañana iremos a la escuela! ¡Pero necesitamos un buen disfraz! ¡Ay, esto no funcionará! ¡No! ¡Tengo que ayudarlo otra vez! ¡Ay, cómo puedo hacer esto! ¡Ay, Blake! ¡Es una buena idea! ¡Iremos a la escuela! ¡Siempre quise ir a la escuela y verla! ¡No se permiten perros! ¡Alto! ¡No se permiten botanas! ¡Adelante! ¡No te daré mis papitas! ¡Buenos días, director! ¿Algún perro o higarri? ¡No, señor! ¡Bien! ¡No habrá perros en mi escuela! ¡Lo siento! ¡Necesitas aire! ¡Huelo algo delicioso! ¡Blake, no! ¡Sí, lo tengo! ¡Alergia! ¿Alguien trajo a un perro? ¿Qué hay en tu bolso? Va a ser frío en la tarde. ¡Aléjalo de mí! ¡Sí, señora! ¡Hola, clase! Díganme, ¿alguien trajo a un perro? ¡Tengo mucha hambre! ¡Tarde o temprano! ¡Encontraré a ese perro! ¡Todos los perros aman los premios! ¿Qué es esto? ¿Y por qué está esto aquí? ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Vamos, rápido, entra! ¡Bingo! ¡Oh, hay alguien ahí dentro! ¡Es importante no ladrar ahora! ¡Rayos, no pude evitarlo! ¡Te tengo! ¡Blakey! ¡Mira lo que encontré! ¡El perro se va a casa! ¡Y tú! ¡Reportado! ¡Esto! ¡Eres tu primera vez aquí! ¡No! ¡Guau! Y eso que traje a mi perro una vez ¿Tienes un perro? ¡Amo los perros! ¡Mira! ¿Tienes un buen chico? ¡Tengo que salir de aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no hay forma de salir de aquí! ¡Ay, me pasé de sal otra vez! La próxima vez pondré menos ¡Guau! ¡Zack necesita mi ayuda! ¡Ay, no puedo verlo! ¡Es tan triste! ¡Necesito encontrar la llave! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ay, son tantas galletas! ¡Ay, Dios, qué delicia! ¡Ah, eso fue más fácil de lo que pensaba! ¿Por qué contactarán a esta gente? ¡Ah! ¡Blakey! ¡Oh, qué filtro! Déjame mostrárselo a mamá Así Y esto ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ven aquí! ¿Qué pasa, Casey? ¿De qué trata todo esto? Mira aquí, es increíble ¿Qué? ¡No me siento tan bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, mi cara! ¡Oh, no! ¡Mamá, estás bien! Casey, este lío tuyo me está matando ¡Oh, terminé contigo! ¡Oh, mi teléfono! ¡Empaca tus cosas! ¡Vamos a casa de mi hermana! ¡Oh! ¡Pero mamá! Hmm, el dorado o el rosa ¡Ah, Tom, cariño! Mi hermana y mi sobrina ya vienen a arreglar Está bien, ya escuché Ahora vete que estoy ocupado Supongo que sí, este Llegamos tan tarde que hasta ese caracol nos ganó ¿Por qué eres tan lenta, Casey? Ven aquí, déjame arreglarte ¡Case! Yo uso este vestido para trapear el piso Y tú lo llevas puesto ¡Oh, vamos! Van a pensar que soy una mala madre Tom, ven aquí, cariño Ya están aquí ¿Qué pasa con tu cabello? ¡Oh, Dios mío! ¡Ya basta! ¡Oh, Casey! Mira, qué hermosa obra de arte Simplemente no la toques ¡Hermana! ¡Oh, la querida hermana! Ven aquí, te he echado mucho de menos ¡Oh, Dios mío! ¡Lo siento! ¡Mi cara ahora está por toda tu blusa! No te preocupes ¡Oh, Tom! Solo mira lo grande que estás ¿Podrías mirar esto? ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Es muy caro! ¡Oye, atrapa! ¡Ah, atrápalo tú! ¡Oh, no, no, no! ¡Es muy caro! ¡Sí, por favor! ¡Ah, entonces debería dejarlo! ¿No es así? ¿Cierto, eh? ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Mira lo que le hiciste! ¡Se hizo pedazo! ¡Oh, mi jarrón favorito! ¡Oh, que cuesta 15 millones de dólares! ¡Oh, 15 millones! ¡Oh, tengo galletas en el auto! ¡Las traeré! ¡Mamá, pero no tenemos auto! ¡No lo saben! ¡Oh, mamá! ¡No me dejes sola! ¡Son gente muy agradable! ¡No seas tonta! ¡Quédate aquí con ellos! ¡Oh, mi florero! ¡Oh, vamos! ¡Nunca me gustó! ¿Qué? ¡Lo siento mucho! ¡Déjame limpiar este desastre! ¡No, por favor, Casey! ¡No toques! Entonces, niños, vamos a tomar un poco de té, ¿de acuerdo? ¡Pero yo solo! ¡Sí, sí! ¡Ahora vayan! ¡Oh, mi florero! ¿Qué es esto? ¡Me quedé sin té! ¿Te vas a ir o no? ¡Oh, no sé! ¡Mi teléfono está roto y mi mamá todavía está afuera! ¡Oh, lo siento mucho! ¡Han pasado cinco horas! ¡Ah, pero mi mamá no ha regresado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Te gustaría hacer algo? Supongo... ¡Ah! 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 ¡Lava esto! ¡Oh, sí! ¡Está bien! ¡Lo haré! ¡Y hay más por allí! ¡Y allí también! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oh, sí! ¡Eh! ¡Andando! Bueno... ¡Hey, niños! ¿Cómo están las cosas? ¡Oh, Casey! ¿Qué estás haciendo? ¡Yo quería ayudar! ¡No, no, no! ¡Mamá, el mayordomo está de vacaciones! ¡Déjala! Casey, tu vestido está sucio ahora. ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Déjame limpiarlo! ¡Oh! 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 No importa, te compraré uno nuevo. Está bien, déjame llamarla. ¿Y? Toca. ¿El número no existe? ¡Ah! ¿Qué significa eso? Ni siquiera la quiere de vuelta. ¡Ton! Casey, ya es demasiado tarde. ¿Por qué no te quedas con nosotros? Pero quiero irme a casa. Calma, está bien. Solo ven conmigo, Tom. Dijiste que el mayordomo no está, así que limpia esto. ¿Me oyes? ¿Ah? ¿Qué? Entonces, Casey, esta es la habitación de Tom. Siéntete como en casa. Siéntate aquí. Es tuyo ahora. ¡Oh! ¡Ya sé! Aquí llévate esto. ¡Oh! ¿Y esto? ¡Y esto también! ¡Oh! ¡Te va a encantar esto! ¡Toma! Estos son sus favoritos. No, 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 gracias. No necesito todo esto. Si no seas tímida. ¡Ah! ¡Sí! Toma, llévate esto también. ¡Pruébatelo! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! Vaya, está girando. ¡Qué adorable! Muy bien, niños. Los dejo ahora. Perdí mi juego por tu culpa. Es mío. ¡Devuélvemelo! ¡Ah! 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 ¡Tontos modales! ¡No! ¡Es mío! ¡Dámelo! Aquí, cariño. ¡Tómalo! ¡Devuélvemelo, Casey! ¡Pero tu mamá dijo! ¡No es tuyo! ¡Déjalo! ¡Detente! ¡Lo romperás! ¡Es mi juego, Casey! ¡Oh, no! ¡Mira lo que hiciste, Casey! ¡Ah! ¡No fui yo! ¡Cariño! ¿Qué pasó? ¡Ay, Tom! ¡Es tu culpa! ¡No! ¡No es mi culpa! ¡Son mis juguetes! ¡Dame eso! ¡Son míos! ¡Oh, Tom! ¡Eso es grosero! ¡No! ¡Porque son míos! ¡Ya no te compraré nada más! ¡Eso te enseñará a modales! ¡Vamos, Karin! ¡Pero no me importa! ¡Nadie puede tocar mis juguetes! ¡Tonta, Casey! ¡Esa Casey! ¡Seguro que no trama nada bueno! ¡Ya verá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por supuesto! ¡Mamá quiere disculparse conmigo! ¡Y me compró todos estos juguetes! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡¿Todo es para Casey?! ¡Ah! ¡No! ¡¿Desde cuándo ella es de la familia?! ¡Ah! ¡Estos sí son para mí! ¿Qué? ¿Para Casey otra vez? ¿Y este? ¿Y este también? ¿Dónde están los míos? ¡Ah! ¡Escucha, Casey! ¡Siento mucho que Tom haya sido grosero contigo! ¿Y sabes qué? ¡Estos regalos son para ti, cariño! ¡Ja! ¡Y hay muchos más! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Para mí? ¡Casey! ¡Casey! ¿Dónde están los míos?! ¡Realmente espero que te gusten! ¡Oh! ¡Tom! ¿Qué es este desastre? ¿Qué hiciste? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Este! ¡Este es para mí! ¡Ah! ¡Oh! ¡No es para ti! ¡También es para Casey! ¡Toma, Casey! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡No necesito todo esto! ¿Quieres decir que no me darás nada? ¡Pero este tiene mi nombre! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Estás castigado, jovencito! ¡Oh! ¡Sólo quiero irme a casa! Casey, cariño, ¿te gusta tu nueva habitación? ¡Ah! ¡Es muy bonita! ¡Gracias! ¿Dónde estás, mamá? Sí, gasté un par de millones en él. Me alegro de que te hayas dado cuenta. ¿Qué, y sí? ¿Segura que todo está bien? Sí, estoy bien. No, algo va mal. Puedo sentirlo. ¡Ah! Cariño, ¿por qué lloras? Solo echo de menos a mamá, lo siento. ¡Oh! Esto es muy serio, lo sé. Mamá, me siento mal. Creo que deberías llamar al doctor. ¡Ah! ¡Qué bueno que estás aquí! Tráeme un termómetro rápido. ¿Qué? ¡Bien! ¡Oh, mi pobre niña! Todo va a estar bien, te lo prometo. ¡Toma! ¿Qué te tomó tanto tiempo? Toma, cariño. Mamá, también tengo temperatura. Creo que estoy enfermo. ¡No! ¿Estás bien? Sí, estás bien. Vamos a ver lo de Katie. ¡No, no lo estoy! ¿37.5? Mamá, ¿pero qué hay de mí? Tráeme la medicina para Katie. Ahora, bebe, bebe, medicamento. ¡Está bien! ¡Ay, mi pobre niña! ¡Te curaremos! ¡Ay, está bien! Aquí están. Ahora, ¿dónde está? ¡Rápido! También necesito medicina, mamá. ¡Vaya, ya sé! Prepararé la mejor sopa para ti. Te levantará en un santiamenco. ¡Yo también necesito medicina, mamá! ¡Vamos, vamos! ¡Pensé que solo la cocinarías para mí! ¡Te odio, Katie! Aquí tienes. Bien, entonces. ¡Ay, mi niña! Gracias, tía. ¡Oh, puedes llamarme mamá! ¡Oh, mamá! ¿Qué? ¡Viva! ¡Oh, mamá! ¡Es tan bonito! ¿Te gusta? ¡Sí, mucho! ¡Oh, hermoso, ¿verdad? ¡Es mi favorito! ¡Oh! ¡Bueno, bueno! Sé que escondes algo, estúpida, Casey. ¡Veamos por aquí! ¡Ah, la mochila! ¡Debe estar aquí! ¡Este vestido parece un trapeador! ¡Bleg! ¡Sé que está aquí en algún lugar, Casey! ¡Miremos aquí! ¡Debe estar en alguna parte! ¡Gracias, mamá! ¡El avión! ¡O sea, la sopa está más deliciosa! ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¡No puedo creerlo! ¡Oh, es muy bonito! ¡Soy tan afortunada! ¡Guau! ¡Linda camisa! ¡Es de mi mamá! ¡Espera! ¿Se la robó a mi mamá? ¡Casey! ¡Te atrapé, ladrona! ¿Qué? ¿Qué quieres decir, Tom? ¿Qué pasó? ¡Oh, tú! ¡Esto pasó! ¡Oh, mi preciosa! ¡Sé que se lo robaste a mamá! ¡Ahora se lo voy a decir! ¡Tom, no! ¡Se lo diré a mamá! ¡Yo no la robé, Tom! ¡Por favor! ¡Pagarás por esto! ¡Oh, Tom! ¡Espera! ¡Ah, mis preciosas florecitas! ¡Mamá, mamá! ¿Sabes lo que hizo, Casey? ¡No, Tom! ¡No es un error! ¡Quítame las manos de encima! ¡Oh, y ahora qué, Tom! ¡Mira! ¡Robó tu collar favorito! ¡Y quiere venderlo para enriquecerse! ¡Y no volver a su pobre hogar jamás! ¡Es una ladrona y la acabo de atrapar! ¡Escúchame! ¡Sí! ¡Fue ella! ¡Ella lo hizo! ¡Mamá! ¡Estaba tratando de decirle! ¡Él no quise escuchar! ¡Por favor, perdona, Tom! ¡Esa vez es tan estúpido! ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Fue un regalo de mamá. Sí, Tom. Le di este collar a Casey. ¿Ves? El mío está justo aquí. ¿Qué? ¡Toma esto! Pero... Pero está roto ahora. ¡No me importa! ¡Oh, Tom! ¡Detente! Solo di lo siento. ¿De acuerdo? ¿Qué? ¡Nunca diré lo siento! ¡Fuera de mi camino, Casey! ¡Mamá! ¡Oh, Casey! ¡Mi pobre niña! ¡Lo arruiné todo otra vez! ¿Por qué no me deja en paz? ¿Qué hice mal? Solo quiero que ellos me amen. Quiero... Quiero irme a casa en este momento. ¡Eso es todo! Casey, cariño, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? Nada. Estoy bien, por favor. Vamos, ven aquí. Tite. No, cariño, no necesito irme a casa, por favor. Solo quiero irme a casa, por favor. Mira, te necesitas un cambio de imagen. Jerry, ven aquí. Te necesitamos. Oye, un cambio de imagen. ¿A quién vas a llamar? Ese soy yo. ¿Estás lista, querida? Mamá, tengo miedo. Oh, cariño, no te preocupes. Jerry sabe lo que hace. Solo relájate. De acuerdo, mamá. ¿Lista para algo de acción, querida? Aquí vamos, entonces. ¡Hemos terminado! Hola, mamá. Casey, mírate. Eres hermosa, mi dulce niña. Todavía no, cariño. Mira tu cabello. Oh, tranquilo. ¿Estás lista, cariño? Por favor. Eso es todo. ¿Parezco una princesa? Es hermoso. Oh, vaya. ¿Qué? ¿Tacones? Son tan agradables. Como una princesa. Es hora de un nuevo caminar. ¿Qué? Tómate en esto. ¿Zapatos nuevos? Sobre tu cabeza. ¿Y qué? Así. Ah, ok. Muy bien, ahora camina. Está bien, camina. Oh, cariño. Es tu primer paso. Déjame tomar una foto. Cierto. Mantén el equilibrio. Ok, sí, me acabo. Oh, cariño. ¿Estás bien? Estoy bien. Gracias a Dios que estás viva. Lo estás haciendo bien, cariño. Adelante. Está bien, ve. Oh, mantén el equilibrio. Brazos abajo, izquierda, derecha. Adelante. Derecha, izquierda, derecha. Equilibrio. Equilibrio. Alto. Bien hecho. Lo hice. Mi niña, creo que mi trabajo está hecho. Adiós. Sí. Adiós, adiós. Ahora soy una princesa. Mamá, mira. Mira mi paseo. Oh, qué movimiento. ¿Qué piensas? Oh, cariño, eres tan hermosa. Estoy tan orgullosa de ti. Y, ¿sabes? Tengo algo muy especial para ti. Oh, no, Macajas. Sí, pero échale un vistazo. Es un vestido nuevo. Sí, Dios mío. Es tan hermoso. Es tan suave. Sí, es de seda. Alguien está llorando. Digamos adiós a mi hermana favorita. Entonces, Casey, ya empacaste. Espera. Mamá, es muy hermoso. Gracias. Mamá. Casey, ¿un nuevo estilo? Tom, ¿te gusta su nuevo vestido? Ese vestido era un regalo para mi novia. Ah, Tom. No seas tan grosero. Compraremos otro. Está bien, pero ¿recuerdas mi reloj costoso? Lo conseguí en la habitación de Casey. ¡Tú basta! Ah, tengo una idea brillante. Irán juntos a la escuela, ¿sí? ¿Juntos? ¿Qué? ¡No! Busca otra escuela. Ok, entonces no habrá poni para ti este año. ¿Qué? ¿Sin poni? ¡Bien! Vámonos, Casey, llegaremos tarde. Vayan, vayan, hijos míos. Ah, tengo los niños más hermosos. Sí. Oh, vaya. Tu escuela es realmente enorme. Es solo una escuela. Y mira, ¿eres famoso? ¿Eres el presidente de la escuela? Todavía no, pero lo seré pronto. Ojalá tuviera un volante con mi nuevo look. ¿Qué tan difícil puede ser? Oh, ¿quién es ella? Ella es genial, ¿verdad? ¡Wow, sí lo es! Mi nueva amiga, tu cabello es tan grande. No sé quién es. Muévete, hermano. Déjame ver su vestido. Oye, con cuidado, Suuchi. ¿Es seda? Oigan, disculpen, pero yo soy el presidente de la escuela. ¡Aún no! Ok, Casey, no te preocupes. ¡Case! Hay un nuevo lugar al que tienes que ir, ¿de acuerdo? ¿Yo? Oh, está bien. Está bien. Dejaré esto en mi casillero. Te esperamos allí. Sí, adiós. Veo que hiciste nuevos amigos, Casey. Sí, estoy tan feliz ahora mismo. Serán mis nuevos amigos. Me alegra que lo estés. Estás párase lindo. Imagina nuestra foto en el anuario. Seguro una pareja perfecta. Ah, ¿cómo me ves? Sí, como la nueva chica cool. ¿Quién crees que sí? Vamos con ellos. No los hagas esperarme, Bo. Nos vemos. Está bien. Espérenme. Chicos. Oh, mi vestido. ¿Qué voy a hacer? No, 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 no. ¿Qué tengo que hacer? Tom, ¿me podrías ayudar, por favor? ¿Ayudarte? Por supuesto que te ayudaré, Casey. Foto. Oigan, chicos, miren esto. Su nueva amiga genial en vivo en TikTok. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo, Tom? Chicas, chicos, no se la pierdan. ¿Qué? Oh, no, 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 no. ¿Qué debo hacer? Ya sé. Ah, rápido, rápido. No pueden verme así. Qué desagradable. Sí, lo tengo. Espera, ¿qué? ¡Wow! Sí, esos videos de ideas en cinco minutos me salvaron el día. ¡Wow! ¡Muestranos más! ¡Qué bien tomar una foto! Les mostraré cómo reciclar y modelar. Esta es la versión de viaje llena de bolsos para llevar todo lo necesario. Esto es aún mejor. ¿Qué más tienes? Este es el estilo elegante. Los accesorios y la cola hacen que este outfit sea perfecto para cualquier evento. Ahora el outfit de playa ligero fresco. ¡Oh, Dios mío! Este es mi favorito. ¡Wow! Y este es mi atuendo favorito de todos. Vaya, eso fue increíble, Casey. ¿Cómo lo hiciste? Estaba tan emocionada. Quiero todos tus mis pensamientos. Eres una chica de moda. ¡Mira a este! ¡Wow! ¿En serio? ¡Son bolsas de basura! ¡Ella es tan hermosa! ¡Oh, vamos! ¡Son solo bolsas con cinta! ¡Te mostraré lo genial que soy! Te lo digo, Steve. Está rondando toda mi casa, llevándose mis cosas, mis juguetes, mis teléfonos, todo. Sí, esta es la clase. Oh, hola. Oh, bueno, busquemos mi asiento. Solo le falta quitarme mi cama y yo quedaré dormida. ¡Wow! ¡Ella es tan hermosa! Ah, ¿dónde se supone que debo sentarme? ¿Dónde están las sillas aquí? Te lo digo, Steve. Ella no conseguirá lo que quiere, te lo juro. No tendrá mi cama, ni a mi mamá, ni mis cosas, ni mi pony. Esa chica está perdida. Esa chica debería vivir en el lugar que le pertenece. ¡Un bote de basura! Sí. Tengo un plan, pero no es tan simple. ¡Oh! Vaya, gracias. Oh, sí, tú soy Steve. Soy Casey. Hola. Estoy bien, no se preocupen. ¡Steve, ¿qué estás haciendo? Ella es el enemigo. Tom, estás bien. Déjame ayudarte. ¿Por qué te acercaste a ella? Acabo de darle una silla que ella dijo hola. ¿Y qué? Ella es mi enemiga y tuya también. Sí, lo sé, pero me gusta. ¿Y cómo funciona eso? Pues quiero invitarla a un concierto. ¿El concierto? Se supone que íbamos a ir juntos. Sí, sí, pero ahora quiero ir con ella. ¿Qué? Ya no eres más mi amigo. Oh, vamos, hermano, no. No sé qué le pasa. Pero... ¿Quieres ir a un concierto? Sí, creo. Y otro voto para mí. ¿Me estás tomando el pelo? Y luego Pierri me arregló el cabello y me ayudó con el maquillaje. ¡Es tan divertido! ¿Qué estás mirando? ¿Esa es Casey con Roxy? Ella tiene que ser la nueva presidenta. Aquí lo tiene. Eso es mejor. Sí, luego dijo. Oh, ella es increíble. ¡Ella está genial! ¡Lo sabía! ¡Votemos por ella! Sí, vamos a hacerlo. ¡Pégalo aquí! ¡Cubrámoslo todo! Mejor dos veces. ¡Vota por Casey! Y aquí. ¿Votar por quién? ¿Qué está pasando aquí? Oye, Tom, ¿cómo estuvo tu día? Te llamaré más tarde, Dash. ¡Adiós, Roxy! Tom, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Oh, estoy tan feliz. Esta escuela es tan maravillosa. Oh, lo siento. Tengo que irme a una sesión de fotos para una portada de una revista. ¡Adiós! ¡Pero yo soy el chico popular, Casey! ¡Tú me robaste la vida! Pagarás por lo que has hecho, Casey. Mamá me quiere más. Y tú no eres nadie. Está bien. Reuniré mis cosas para vengarme de ti. Oh, ya sé. ¿Estás lista, Casey? ¡Ajá! Objetos de valor de la familia. Mamá se va a poner furiosa. ¡Dí adiós, Casey! ¡Ja, ja, 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 ja! Se acabó para ti, Casey, pequeña ladrona. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde está pasando ahora? ¿Qué quiere? Mamá, mira lo que encontré, mamá. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es el bolso de Casey, mamá. ¡Mira! Oro y dinero, los objetos de valor de nuestra familia. ¿Pero cómo llegaron aquí? ¡Oh, Dios mío, mamá! ¡No puedo creerlo! ¡Oh, no, 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 Casey! ¿Te sientes bien? No es una ladrona. ¡No puede ser verdad! Sí, necesito sentarme. Sí, mamá, siéntate. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué? Me senté en algo. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Aún más cosas que quería robar! ¡Mamá, desearía que esto no fuera cierto! ¡Casey, mamá, me llamaste! ¿Qué? ¡No puedo creerlo! ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué? ¡Casey, cómo pudiste! ¡Esto es lo que querías! ¡Las cosas de valor! ¡No! ¡No! ¡No fui yo! ¡Yo! ¡Yo no fui! ¡No sé cómo! ¡Te juro que no fui yo, mamá! ¡No fui yo! ¡Qué vergüenza, Casey! ¡Mamá! ¿Quieres esto? ¡Entonces, tómalo! ¡Vamos, véndelo todo! ¡Casey, podrías haberlo perdido! ¡No, no fui yo! ¡Tómalo! ¡Vamos, véndelo! ¡Tómalo! ¡Mamá! ¿Por qué haría eso? ¡Le di todo lo que quería! ¡Lo sé, mamá! ¡Pero siempre me tendrás aquí contigo! ¡Está bien, mamá! ¡No puedo creer eso! ¡Simplemente no puedo! ¡Ella se ha ido! ¡Oh, mira! ¡Pobre cachorrito! ¡Te lo merecías! ¿Por qué tuvo que terminar así? ¡Dile adiós a Casey! Nadie podrá separarnos, mamá. ¿Verdad? ¡Mi niña! ¿Cómo podría ser? ¡Te dije que era una ladrona! ¡Vámonos de compras! ¡Te sentirás mejor! ¡No, no, no! ¡No estoy lista para gastar mis millones! ¡Ay! ¡Tengo una idea, mamá! ¡Hagámonos las uñas! ¿Lo ves, mamá? ¡Te dije que te encantaría! ¿Ah? ¿Mamá? ¿Sabes qué? Déjame hacerte tu té favorito. ¿Está bien? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Té? ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Pero ya sabes! ¡Mira lo que encontré ayer! ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué es? Solo... ¡Abre el ojo! ¿Qué? ¿Que lo abra? ¿Para qué? ¡Pero es mi foto! ¡Amo a mi hermano! ¡Oh, Dios! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Vaya, este techo de papel no funciona. Ojalá hubiera visto más videos de construcción de casas a mano. ¡Oh, el clima está horrible! ¿Todavía está en esa casa de cartón? ¡Yo! ¡No! ¡No te sientas culpable! ¡No te sientas culpable! ¡Oh, Steve! ¡Hola, Steve! ¡Oh, hola, Tom! ¡Hola! Mira, perdóname por lo que pasó en el salón. ¡Ah, no importa! Y sigues saliendo con Casey, ¿verdad? ¡Toma! Ah... Sí, pero... ¿Por qué no se lo das tú? Verás... Está bien. Engañé a mi mamá sobre ella y... Mi mamá le dijo que se fuera de la casa por mi culpa. ¿Qué? Sí, lo sé. Esto es un poco incómodo. Está bien. Se lo daré a ella, pero... Dile la verdad a tu mamá o lo haré yo en tu lugar. Está bien. Tienes razón. Oh, vaya. ¡Qué lío! ¡Oh, mi Casey! Te extraño mucho. Estoy tan triste que ni el dinero puede aliviar mi dolor. Y ahora estoy tan triste y sola. ¿Cómo podría ella? ¡Oh, no! ¡Sigue siendo un desastre! ¿Qué hago? Vamos, Tom. ¡Tú puedes hacerlo! Mamá, ¿puedo hablarte un minuto? ¡Eh, Tom! ¿No ves que estoy llorando aquí? Tengo que decirte algo. Sí, pues dilo ya. Mamá. Casey. Casey se fue de la casa por mi culpa. ¿Qué? No, eres un buen chico. Cariño, no digas eso. No, mamá. No soy bueno. Creo que hice algo muy, muy malo. Casey no se robó nada. Fui yo quien puso todas esas cosas en su bolso. La engañé. Te hice pensar que había sido ella, pero fui yo todo este tiempo. ¡Oh, lo siento mucho! Pensé que ya no me amabas, que solo la amabas a ella. ¿Qué? Yo no. Lo siento mucho. Oh, lo siento mucho, mi pobre bebé. Fue mi culpa. Debería haberte prestado más atención, mi bebé. Me siento fatal. Solo quería a mi pony. Mamá, ¿qué vamos a hacer? Vaya, soy la peor mamá. Olvidé que hoy es su cumpleaños. ¿Hoy? Sí, lo olvidé por completo. Entonces, deberíamos encontrarla. Yo, yo, yo sé dónde está. ¿Entonces qué estamos esperando? Sí, vamos deprisa. Vamos por Casey. Bueno, al menos ya no llueve. Casey, Casey, ¿estás aquí? Mi pequeña niña preciosa. Lo siento mucho. No sabía lo que había pasado de verdad. Toma, es para ti, hermanita. Por favor, Casey. Lo siento mucho. ¿Recordaron mi cumpleaños? Por supuesto, cariño. Ahora mírate. ¿De verdad lo recordaron? Lo hicimos, Casey, lo hicimos. Y lo siento mucho por todo. Eres como una verdadera hija para mí. Lo siento mucho, hermana. Puedes jugar con mis juguetes, incluso con mi pony. Ahora pide un deseo, Casey. Solo tenía un deseo. Y ya se cumplió. Quiero que esto dure para siempre. Oh, Casey, mi dulce niña.